A la una yo nací, a las dos muy grandes y sí. A la una yo nací, a las dos muy grandes y sí. A la una yo nací, a las tres domingo, amante, a las cuatro veces sí. A la una yo nací, a las tres domingo, amante, a las cuatro veces sí. Alma, vida y corazón, alma, vida y corazón. Alma, vida y corazón, alma, vida y corazón. 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 Gracias. 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 Gracias.